El tema DICOM sigue siendo un tema grueso de abuso y hoy día más que una propuesta proponemos una solución para terminar con el abuso del llamado DICOM. Existe la ley Arboe que prohibió que las empresas solicitaran el informe DICOM directamente a DICOM, a Equifax, para ver la situación financiera de eventuales candidatos laborales. Esa ley una vez aprobada permitió que más de un millón de personas salieran efectivamente de los registros de DICOM. Pero esa ley no impidió que esos registros desaparecieran del control interno que tienen los bancos en Chile. ¿Qué proponemos concretamente como solución para que ningún trabajador más sea seleccionado según su condición de perteneciente al club de DICOM o no? Es uno, elevar las multas de la empresa que incurra en esa práctica. Dos, abrir una línea de teléfono tan simple de denuncia que permita que un empleado o futuro empleado o aspirante a un trabajo pueda denunciar en el día una práctica de este tipo.